¡Suscríbete al canal! No pasa nada Tampoco es que yo sea un pro player de Zyra ¿Un montón? ¿Se llena? Sí, se llena ¿En la pasiva o un montón? No sé cuántos hay Y de hecho ni dice Ah, sí, ocho Ay, van a subir a dos Es que no sé Tranquilo, antes, tranquilo Oye Oye Son muchos pájaros, pero dan poquita experiencia, ¿no? Sí, lo... 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 Lo pearon ¿Ahí no? ¿No? ¿No? ¿Aquí no es? Lo pearon Lo pearon Lo pearon Lo pearon Voy a hacer los... Este... Lo siento Los crooks Lo intento en bot Ok Pues no las empujo No 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 que se convirtiera. Pero no sé si entrarle. Soy más nivel. Ah, le voy a entrar. Olvídalo. ¿Por qué ya no volverlo? Te dejo la línea ahí en medio. Voy a intentarlo en medio. Nada más déjalo los pájaros estos y voy para allá. Vienen aquí. ¿Qué es eso? ¿La corte de Nath? Oh. ¿Qué es eso? Otra vez Nara aquí. Háganle casita ahí. Voy. Hay que estar ahí todavía. El T-verse. No sé dónde piensas echármelo. No, y cuando muere te persigue hasta la propia base. Sí. El T-verse. El T-verse. El T-verse. El T-verse. Sí. Sí. T-verse. Pero no dice su flash o no. Yo... Por lo que vi no. No, porque... Nos soltó el T-verse y ahí tiró la... Tiró la M me parece mucho. Ok. Oh no. No, que bruto. Me pudo haber agarrado debajo del Torre. No. No, ya me lo he hecho aquí en medio Me quedé a dos de vida A dos literalmente de vida Si el tres entra por ti Vamos por Ashi Ahí está Bueno Ahora si lo uso El destello Si, ahora el mago Si, ya lo marque El mago es que Me da un plan igual que casi tengo Si Obviamente calculado Si, si, si Todo estaba pensado No sabes si tienen guarda ahí en dragón Para que me ayudes junto Este dragón no sirve para nada ¿Cuál es? Es el de aire Mínimo lo quitamos de aquí Mínimo lo quitamos de aquí Para que ya se estara tolbando ¿Mande? ¿Es el que Con el que agarras velocidad? Si, pero fuera de combate Si fuera velocidad plana Uy, estaría genial Pero igual sirve para el nocturno Pero igual sirve para el nocturno Yo creo que sirve ¿Tienes ulti? Me faltan 10 segundos Déjame hago los crux Nada más no vayan a empujar Ya me Ya lo tengo Nada más estoy terminando Con este campamento Que está horrible Porque como se divide Tardos mucho en hacerlo Nada, no está aquí Nada, no está aquí Aquí está nada No está gameplay Voy, voy, voy Voy, voy No, no, no Ese soporte Lo agarro, lo agarro, lo agarro No hay que estar acá No hay que estar acá No está flash No, no Uy No, Gangplank tiene mucho cooldown en su ulti Te lo dice un main Gangplank Le faltarán como 12 segundos 10 segundos más ¿Quién se comió la definitiva de Ashe? La falló ¿La falló? No Ah, lol El Temo le puede romper fácil sus barriles En 60 segundos tengo definitiva otra vez Vienes a cabo Voy Cuando tengas el ulti Si, de hecho tengo que ir primero a comprar Ah Vení para acá, Dani No, bro Aquí estaba Gua, 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 gua Se está perdiendo Voy, voy, voy Lo hago Guay Ah Está bien Destello de jungla Por destello de línea Está bien, está bien Ah, te sabes varias Gracias No está acá en plan Tiene que que viene a tirar la ulti Yo creo Ahí anda, amigo Ahí está Sí Ahí Lani no está Ahí, ahí, guay Un pink Bueno Ex-pink Rayos Voy a poner guararín Tengo definitiva y pienso tirarla en bot Ok, vete para acá El Tresh me está cercano Sí, sí Toda la asia Estoy en rango No, no, no No, no No, no No, no 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 Ay, escondete que fueron mis plantitas Espérate, espérate, es que es la primera torre de la partida. No, ya se fue. Es que se comió todos misongos Nari. Y le bajó un buen ávila. Bien. Bueno, me dejaron la torre. Mira, es de fuego. Ah, sí es cierto. Nada más me hago el rojo y voy. ¿Ese qué? Aguas, aguas ahí arriba. Lo he echado todo el... ¡Lol! ¡Te mopé! Ya. No, está bien, está bien. Lo tienes allá arriba. Ah, pero de pronto salen 30. Aguas con Threshmid. ¡Ole! Lo, ellos perdieron la línea y son los que están rumbeando. ¿Iban a retirar la... ...la de Miguera? ¿Los dejamos ahí? ¿Hacemos el dragón? Sí. Sí, nada más deja que... ¡Lel! No se te podía ocurrir otra cosa. No. Lo hacemos rápido, lo hacemos rápido. Ven, quiero... ...pisonar ahí. Y ahora le gasté flasher, por ejemplo. ¿Puedes parar al dragón? Bueno, es que por intentar no quiero. Está andando y no con los cejos. No. Si te escapas, ahí está. ¡No! ¡Ya! ¡Ah! ¡Qué buena! ¡Ahí te voy! ¡Qué buena! ¡Lol! ¡No! ¡No, pues que Dios te ampare! ¡Corre, gol y gala tú! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Me he tirado todo! ¿Dónde está Gameplan? ¿Aquí? Hola, Ani. Al medio. Me voy, no tengo manos. Me voy, me voy. Aguante lo que no está escrito. ¿Alguien pudo rascar algo aparte de mí? ¿Alguien pudo qué? ¿Rascar algo? ¿Alguna aquí o algo? De esa teamfight. Ahí viene Ani. Ahí viene Ani. ¿Qué? Ahí viene Ani. Ah, LOL. No tengo defendido. ¿Ahí puedes defender? Voy. Ya, un Clown 3. ¿Cómo? ALGOL. Lo intenté robar. Digo, intenté asegurar. Hijo ese. Muy bien. Fue el트. Se les reseteó. Ah, por lo menos le hicieron el... El heraldo ese, como aquello se llama. Creo que se llama ese monstruito. Si, heraldo. Se va a resetear, ah no. Tiene blanco Ah, tengo blanco Toma ¿Por qué se lo lleva? Yo ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¡No, no, no! ¡No, no! ¿Quién están matándolo? ¿Qué hacen los dragos? ¿Cuál es? Ah, es de viento ¿Cómo que voy parejo? ¿2-2-3? ¿Qué hacen los dragos? Aguas ¿Otra vez en medio? ¿Cómo insisten, eh? Hoy monta base 5-3 Hijo de su Este, no están los de aquí No están los de aquí Si, me arriesgo Tengo que apurar con esta cosa Ahorita voy a campear top como loco Ya nada, es la única torre que nos falta por romper De las de tier 1 Es que, no me da mucha confianza gankear un gangplank porque Se quita mi fear y es el único cese que tengo Me va Tu tu lu No le dios a sus barrilitos Voy Ah, ok No se para donde ir eso Ok Gangplank usó el destello, verdad? Si Ahí, ahí está Corre, tío, corre Está el dragón Voy a hacerlo ¿Por qué gastaste tus barriles? Bueno, por intentarlo que no quede, ¿verdad? Ok No tengo ni ulti, ni estoy cerca, ni nada Oh, están todos aquí? Si, están todos Si Oh, vienes. Alguien me lleve, vuelvo a ver. Se comio la naranja antes de que le entrara el fear. Que bueno. Les cambio la torre de en medio por la de arriba. Que bueno. Que bueno. Que bueno, que bueno. Que bueno. Ehhh. Uy. ¿A quién trataste de agarrar, Thresh? ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Era broma, era broma, era broma! ¡Ay, puto, ya la última! ¡Bua! ¡Tienen demasiado daño en área! ¿Cuánto ha quemado el Thresh? ¡Para empezar, una Dani! ¡Esa nos baja media vida a todos! Bueno, cuando se haga activer... Todo esto unió y estamos listos. Pero tenemos mucha ventaja en dragones. Tenemos... Todos los dragones, de hecho. Tenemos el daño de Saira. ¡También nosotros tenemos buen equipo! Y, de hecho... Tenemos muy buen equipo. ¡Ah! ¡En kill comodamos igual! Ya viene que hagan flank para ahí arriba. ¡Suuu! ¡Vaya andani! El Thresh no tiene fuerza El enemigo no tiene ¿Cómo lo haces? ¿Cómo lo hago qué? Eso Ah, ya vi cómo Nada más seleccionas el destello del Thresh En la selección de los campeones Donde ves los nombres Es para temporalizarlo Para más o menos calcular cuánto tiempo le falta Mira Y ya De un golpe Van abajo ¿Cuántos hay abajo? Todos menos Gangplank Ah, pero Gangplank lo acabo de matar Entonces voy a empujar la torre de arriba Yo estoy peleando con el NAB Ah, si están todos allá abajo ¡Corre! ¡Corre! Ah, tenía que ser Ah, tenía que ser ¡Voooy! No, pero Fede Mato a este para que no me vea Ah, le bajé la mitad de la vida a la torre Ah, porque ya se fue Annie ¿Es otro de dragón? Sí, es otro de dragón Otro de dragón Otro de dragón ¡Ja, ja, ja! Bani a mí Bani a mí Bani a mí ¡No me la sé! Ese dragón también tiene que ser nuestro ¡Oh, hija de su mamá! ¡No la vi! Chin, 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 chin Una buena definitiva ahí Miss Fortune ¡No se murió! ¡Ahí, perfecto! ¡Bueno! ¡Lol! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí se quedó ahí! ¿Es en serio? ¡Sí! ¡El dragón, el dragón! ¡No, dragón! ¡Dragón! ¡Corre! Sigue empujando ahí abajo Si puedes ¿Ahí? Sí, ya nada más le quedó un besito a esa torre ¡Vientos! ¿Te zafas? ¡No! ¿Ya se hizo el mazo helado? ¡Ah, sí ya se lo hizo! ¡Qué fastidio! ¡Ah, sí ya se lo hizo! ¡Ah, meldito! ¡La reventa! ¡Guncle! ¡Ah! ¡No! ¡El Timbers! ¡Ah! ¡Muy tan flambasito! ¡Eh, la zeta! ¡Ah! ¡Casi, casi! ¡Otro ultiadito! ¡Otro ultiadito! ¡Dos que se van a uno de vida! ¡Eso sí es tener suerte! ¡En serio! ¡Ah, ya era hora! ¡Ja, ja, ja! ¡Ya sabían! ¡Ya habían tenido demasiada suerte! ¡Oh, no! ¡No hubiera dosis! ¡Ja, ja! ¡Ah, ja! ¡Qué pasa! ¡En serio! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Tengo definitiva! ¡Ja! ¡Ja, ja! Vela, vela, vela. ¡Salvé a Monta! ¿Eso qué? ¡No! Voy, voy, voy. Al bol... Pero no te detengas. ¡No! Ahí faltó gente. ¡No! Tiene 3, ¿eh? WTF con esa... ¡Lul! Bueno, no voy a cuestionar lo que hizo. ¿Otro dragón de fuego? Cuidado. Hoy Riot anda muy amable. Aquí está. Multi. Caete. ¡Venga! ¡Ani! ¡Ani! ¡No te he visto! Aparentivo. ¡Tuturu! Tiene que que no está sola porque no está Gangplank. Ya soy nivel 18. No puedo saltar. Voy pideadísimo. Mira, mira, Clank. Vamos. Cuidado, ¿eh, mid? También Gangplank bajó. Todo va a seguir. Y la jaló al hacer. Wow, 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 wow. No estoy, no estoy, no estoy. No, no estoy. No. No. Ah si le di Ay wey toda la torre en medio Muérete Enano Enano asqueroso Voy para el dragón Ah pero acá ya está empujado Bueno yo me regreso a base Debimos haber empujado a mí Tiene razón Zilean La regué Es que te odia Sí Pero con odio Jarocho Tiene el Tiber en automático Así en plan No me importa nada Yo te voy a tirar a Tiber Y aquí viene la Annie 4, 3, 2, 1 No tiene Flash Ahí le voy No es verdad No es verdad Venga cuando vó al narco Ay Varón, 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 varón. Hay una fruta ahí. Llegaré con teleport. Ayúdenme con varón. Ayúdenme con varón. ¿Señor donna de carry si quiere tomar el rojo? Se va. Espere, me voy a comprar y ahora te regreso. Bueno, de alguien sirvió mi chinglani. Se comió un hongo. Ahí, nomás quédate a un lado de él y ya se muere. ¡Lol! Eso estuvo buenísimo. ¡Voy! Chin, la regué. No me vayas. ¡Lol! Justo me quedé sin visión. Muere, pirata. Aquí la tanqueta se lo sacaba. ¡Lol! Ya está tilteado el gangplank. Ya no le calcula. ¡Au! ¿Es en serio? ¿Es en serio? Ahí viene Ani. Yo me viro si no me haría aquí de encima. ¡Uy! Con eso de que te odias. Sí. Ah, me lo dirá a mí. Te vio. Ok, tengo 3000 de oro que no puedo utilizar en nada. ¡Oh, mira! ¡Uy, uy, uy! ¡Muere! ¡Ay! ¿Qué hago? Vendo el objeto de Pungla, ¿no? Y me compro una Esterac. Una Esterac. ¿Una? ¿Estatic? Pues sí. Conta como una vez se empujan. Es que su por su por no soy. Aprovecho mi daño. ¡Nooo! Voy a comprar un mazo helado. ¡Ay! ¿Por qué lo rompiste? ¿Almana? ¡Almana, si tienes blue! No, no, pero este... Ese es muy fuerte para hacerlo nosotros. Ahí voy. No más quería visión. Entonces, dentro. Es nomás la vuelta que me fui a dar. Yo estoy en un trafido. Ahorita lo hacemos rápido. ¡Ay! ¡Lo fallé! ¡Y! ¡Oh! ¡Oh! ¡No no! ¡Lol! ¡Ay, Vinciano! ¡Que te odio! ¡Lol! ¡Yo me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Ah, LOL! ¡Se comió la Z! Bueno, sí, el sacrificio, ya sé. Me voy a armar un Sonya, por esa año. ¡Ah, pues tengo un Zilean! Me voy a vender las botas y ahorita ve que me compro. ¡Ah, Jajaja! ¡Uy! ¡Dio, mío! ¡Ah, Jajaja! ¡Fallaste! ¡Llora, llora, llora! ¡Llora, llora, llora! ¡No! ¡Es un Zodio caro! ¡Au! ¡Pobre te, Emo! ¡Se muere! ¡Se murió! ¡Lol! ¡Lol, qué buena! ¡Tienen que venir a limpiar esa Z ahí a los dos! ¡Le ilumina ahí! ¡Ahí! ¡Así o más! ¡Lol! 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 ¡Ya te lo puedo agarrar! ¡Pres, ahí te quedo paradito! ¡Varón! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Ah! ¡Todos, todos, todos! ¡Lol! ¡Lol! ¡Lo vuelvo a ir a fallar! ¡Uy! ¡Lo que estaba yo viva! No, es que así está chida la vida Mejor sí me voy a quedar No le voy a mover nada Está chida Ya no tienen torres, ¿verdad? Vamos a ganar No, ni vida regenerada ¡Ah, LOL! El minion salvador Tiene un buen ganador ¡Ah, LOL! ¡Oh, LOL! ¡Oh, LOL! ¡Uuuuy! ¡Está mi chapita! ¡Qué buena! ¡Qué buena!